Música El borrego se cayó al pasar por el pantón Y la muerte le gritó bien conmigo cachetón El instante se paró y luego echó a correr El borrego fue el hijo que la muerte rojó No puede ser, le decía la borrega al borregón Que en el panteón se cayera el borrego cachetón Se los juro por mi honor que pasé por el panteón Y la muerte me gritó bien conmigo cachetón No puede ser, le decía la borrega al borregón Que en el panteón se cayera el borrego cachetón Se los juro por mi honor que pasé por el panteón Y la muerte me gritó bien conmigo cachetón Música Y así se lo enojo de mi chora De mi intento de chorar el borrego cachetón Y así se lo enojo de mi chora ¡Ay, ay, ay, ay! Y así se lo enojo de mi chora Música Y arriba el restaurante, compa Música ¡Ay, ay, ay! Música Música Y hasta la pena está paseando, padre ¡Puro mejor! ¡Ay, ay, ay! Música 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 Música